¿Y se lo has dicho a ella? No, no, no. ¿Y entonces por qué me lo cuentas a mí? ¿Quieres que yo interceda por mí? No, 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 gracias. Tenía que decírtelo para que supieras que no todos los del amor somos iguales. No era necesario que me dijeras todo esto. Lo de tu hermano ya lo olvidé. Me queda de él lo mejor que puede tener una mujer, dos hijos. Después de que nazcan y cuando pueda volver a valerme por mí misma, voy a rehacer mi vida y encontraré al hombre de quien debo enamorarme. Yo también creo que lo encontrarás. Adelante. El licenciado del amor acaba de llegar. Dígale qué pasa. Adelante, licenciado. He leído el expediente del proceso de Esperanza Martínez más de diez veces, licenciado. Creo que podría repetirlo de memoria. Y después de ese estudio tan exhaustivo, ¿no han cambiado tus conclusiones? Al contrario. La he reforzado mucho más. Claro que esta convicción que tengo ahora se la debo a usted. Jamás había leído una defensa tan bien estructurada. Aunque todavía no tengo ninguna experiencia, pude darme cuenta de que no hay un solo punto débil en el alegato que usted preparó. Me alegro, muchacho. Aunque no lo creas, en mi larga trayectoria profesional jamás me había encontrado con un caso como este. ¿Qué tiene de excepcional? La generosidad y la bondad de la acusada. Por lo general, los afectados en un crimen niegan cualquier conexión. Pero Esperanza Martínez, sabiendo que podía pasar el resto de sus días en prisión, se culpó de un crimen que no había cometido. ¿Cómo no va a ser extraordinario este caso? ¿Cómo no va a admirar a esa mujer? Tiene usted razón, licenciado. Yo mismo al leer su defensa me sentí conmovido. Y cómo no, si tú la conoces mucho mejor que yo, debes adorarla. La verdad es que nunca me di cuenta de lo que Esperanza nos quiera a mis hermanos y a mí. ¿Estás enterado de que la señora Julia Montalvo, tía de la esposa del loxizo, está tratando de que se le dé carpetazo al asunto sugiriendo que se trata de un suicidio? Ese es un argumento absurdo, licenciado. A Grajales le dispararon a dos metros. Él no pudo hacerlo. Además, yo lo conocí muy bien. Jamás se habría quitado la vida. Jugaba con la gente como si fueran títeres. Hablaba de sus conquistas. Y en especial de una chica joven. Era mi propia hermana. Licenciado, quiero que me dé usted la oportunidad de estar a su lado para conocer a la persona que hizo lo que tal vez yo debí haber hecho. y el comportamiento de mi sobrina me tiene profundamente alarmada, doctor. ¿Alguna otra vez recibió ella atención psiquiátrica? Se lo he sugerido algunas veces, pero se niega rotundamente. La única ocasión que admitió tratamiento solo asistió a dos sesiones y no volvió más. Ahora, ni siquiera admite hablar del asunto. Me gustaría ayudarla, señora. Sé del choque brutal que recibió su sobrina al enterarse del asesinato de su marido. Y esto pudo haber ocasionado que se borre la línea sutil que divide la razón de una mente confundida. Pero, lamentablemente, un psiquiatra debe contar con la voluntad absoluta de su paciente. Pero la depresión de Mariana es tan grande que tal vez si recurrimos a un plan, si lo conociera usted de una manera casual, si pudiera inspirarle confianza para que acceda a verlo después con su verdadera personalidad. Esto es bastante inusual. Lo sé, doctor. Pero es la única manera que se me ha ocurrido de poder salvarla. Quiero a mi sobrina como si fuera mi propia hija. Por eso me atrevo a insistirle en que acepte. ¿Sin que le asegure nada? Necesito que la vea un especialista. Por favor, no se niegue. Créame que si le hago esta petición es porque estoy desesperada. Está bien, doña Julia. No se angustie más. ¿Qué es lo que se le ha ocurrido? Gracias, doctor. Mira usted. Mariana y Tati. Sí, conmigo. Sí. Diego. Jessica. Quiero hablar contigo. Está bien, pero aquí no. Aquí o en cualquier otra parte. Tú no te vas a quedar tan tranquilo después de todo lo que me has hecho. Yo no te he hecho nada, Jessica. Me convertiste en el hazme reír de todas mis amigas. De la sociedad de la que tú saliste cuando tu padre se quedó en la ruina. A ver, Jessica. Baja la voz, ¿quieres? Ay, yo hago lo que se me da la gana. Y vas a explicarme muchas cosas, Diego. ¿Sabes perfectamente lo que pasó? Yo quería casarme contigo, pero tu padre me lo impidió. Porque sabía que buscabas mi dinero. Eso fue en un principio, Jessica. Después yo quise... Ay, después, ahora y siempre me has engañado. Yo quise cumplir mi ofrecimiento. Te pedí que escaparas conmigo, ¿cierto? ¿Y creíste que iba a aceptar? Por favor, tranquilízate. Yo puedo explicártelo todo. Tú no puedes explicarme nada. Yo soy la que va a hablar y tú me vas a oír. Por supuesto que sí. Pero cálmate, por favor. ¿Quieres? No estás en posición de pedirme nada. Porque nunca voy a perdonarte. Y hablarás conmigo aunque no quieras. Lo voy a hacer otro día cuando estés más calmada y en verdad tratemos de entendernos. No, no quiero entender nada. Ni siquiera voy a escucharte. Ya te dije que soy yo la que va a hablar. Bueno, voy a subir un momento al despacho y luego hablamos, ¿está bien? No esperaré ni un minuto más, Diego. O vas conmigo ahora mismo a un lugar donde pueda decirte todo lo que siento. O voy y hago un escándalo en las oficinas de mi padre. ¡Lo escoge! No quieras irte porque no voy a dejarte, aunque tenga que armar un escándalo frente a las oficinas de mi padre. No estoy tratando de huir ni nada por el estilo, Jessica. Así que cálmate, por favor. Creo que podemos hablar sin necesidad de amenazas, ¿no? Somos adultos. Y lo nuestro terminó hace ya mucho tiempo. Sí, pero con todo y eso me sigues haciendo daño. ¿No te bastó el ridículo que me hiciste pasar con todo el mundo cuando no te casaste conmigo? Te estuviste burlando de mí y de mis papás diciendo que seguías siendo rico. En realidad no tenías ni en qué caerte muerto. Lo que querías era mi dinero. Mira, este no es lugar para tratar un asunto tan delicado. Pues vamos al coche. Ahí nadie nos podrá oír. Mejor vamos a ir a un sitio donde podamos hablar con tranquilidad. Acompáñame. Vamos. Que Dios me perdone, pero David Grajales no merecía vivir. Fue un canalla. Contigo, con Diego, con Esperanza. Cuando me dijo que Diego no era mi hermano, sentí que el mundo se me caía encima. Yo me daba cuenta de que algo extraño y distinto sucedía entre Esperanza y Diego. Ella misma me contó la forma en que había sucedido todo. Y lo acepté. ¿Así de fácil? Yo pensaba que el padre de Diego los había abandonado, pero no fue así. Lo único que puedo decirte es que Esperanza no tenía fuerzas para luchar sola. Por eso buscó el apoyo y la ayuda de nuestros padres. Gracias. Gracias.